En el otro caso, por ejemplo, el de Tamaulipas, el que nos representa, sí es cuñado del gobernador, pero no tienen relación, es decir, son familiares, pero para decirlo con toda claridad, están peleados, o sea, me da pena decir estas cosas, pero bueno, ¿nos peleamos en las familias o no nos peleamos? No nos debemos de pelear, pero digo, suele pasar que nos peleamos hasta en las familias y no está dependiente del gobierno del estado. Sobre lo otro, es la primera vez que tengo información de que él esté metido en negocios de venta de medicamentos, no tengo yo esa información.